Todo fue perfecto y hecho hermoso para ti Te formé para que tú vivas siempre aquí Todo fue creado para que seas feliz Todo mi amor fue puesto solo para ti Fue solo una vez la que bastó Y el pecado pudo entrar en tanta perfección Fue porque lo miraste hacia mí Que el dolor causaste en mí Todo era para ti El pecado te hará sufrir Toda la alegría en el cielo se apagó Pero Dios me llamó y dispuso para ti Yo descendería para darte salvación Fue así que en la cruz mi vida di por ti Ven hijo tus pecados ya cargué Te limpie para que tú puedas hoy vivir Ven yo ya hice todo para ti Quiero que a mi lado estés Vida eterna te daré Solo tienes que aferrarte a mí Las promesas de este mundo se terminarán Ten confianza en mi palabra He de regresar Ven hijo tus pecados ya cargué Te limpie para que tú puedas hoy vivir Ven yo ya hice todo para ti Quiero que a mi lado estés Quiero que a mi lado estés Vida eterna te daré Solo tienes que aferrarte a mí Amén Amén